Hola, buenas tardes, Venezuela. A esta hora nos enlazamos con la señal directo desde la Asamblea Nacional. Adelante. Contralor General de la República, Eficial General de la República. Ciudadano Presidente, plenaria de la Asamblea Nacional, ya se encuentran en el Palacio Federal Legislativo, el ciudadano Ruiz Angulo Alfredo José, al cargo de Defensor del Pueblo, el ciudadano Vizcaíno Gil Gustavo Adolfo, al cargo de Contralor General de la República, el ciudadano Saak Jalabi Tarek Williams, al cargo de Fiscal General de la República. Es todo, ciudadano Presidente. Gracias, Secretaria. Se designa en consecuencia una comisión conformada por los diputados Yusepe Alessandrelo, José Gregorio Correa, Tania Díaz, Pedro Carreño, Timoteo Zambrano, Alfonso Campos, Bernabé Gutiérrez, Deciré Santos Amaral y José Villaruel, para que se sirvan traer a este hemiciclo de sesiones a los ciudadanos designados a los efectos de su juramentación de ley. Bien, le recordamos a las personas que están en sintonía de venezolana de televisión que se desarrolla en este momento la sesión ordinaria del Parlamento, una jornada parlamentaria bien informativa, donde ya han sido designados los integrantes del Poder Ciudadano, luego de un arduo trabajo que realizará el Comité de Postulaciones a estos cargos. Recordamos que es el Contralor de la República, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General. Han sido designados, luego de presentar la lista a la plenaria de la Asamblea Nacional, se designó una comisión especial para verificar las credenciales y los perfiles de estos postulados que cumplieron con todas las etapas del proceso de evaluación que realizó este equipo de trabajo realizado por el Parlamento venezolano con estricto apego a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Recordamos que han sido designados para ocupar estos tres cargos de suma importancia para el país. El señor Alfredo Ruiz, como defensor del pueblo, quien tiene más de 40 años de trayectoria en defensa de los derechos humanos, además tiene una amplia experiencia en varias ocasiones, ha ocupado este cargo en la Defensoría. Además, podemos mencionarles que ha sido designado el señor Gustavo Vizcaíno como Contralor de la República. Leemos breve perfil del ciudadano Vizcaíno, quien tiene experiencia en seguridad ciudadana, especialista en Derecho, fue cítico de la Alcaldía de Caracas, presidente de la Fundación del Pueblo Soberano. Además, en una oportunidad fue subcontralor de la República, director del SAIME y actualmente rector suplente del Consejo Nacional Electoral. Para el cargo de fiscal general de la República ha sido designado el señor Tarek William para este importante cargo en nuestro país, quien es abogado especialista en Derecho Penal, también con una especialidad en Ciencias Penales y Criminalísticas, en más de 30 años de experiencia en defensa de los derechos humanos. Ha sido diputado, constituyentista, además gobernador en dos oportunidades del Estado Anzuategui y defensor del pueblo. Además, ha ocupado el cargo de fiscal de la República. También se reconoce su amplia gestión en defensa de los derechos humanos y de los derechos ambientales en nuestro país. Les recordamos a las personas que están en sintonía de venezolana de televisión, donde a esta hora, luego de que se... ...del hemiciclo de sesiones se encuentran los ciudadanos Alfredo José Ruiz Angulo, Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil y Tarek William Saab Jalabi, que deben cumplir juramento de ley ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ven ustedes a través de la pantalla venezolana de televisión, como ya han llegado al hemiciclo de sesiones, los tres ciudadanos designados para ocupar estos tres importantes cargos del Poder Ciudadano en nuestro país. Han sido ingresados al hemiciclo de sesiones, acompañados de esta comisión especial, integrada por el diputado Giuseppe Alessandrero, el diputado José Gregorio Correa, quien además han tenido un arduo trabajo en esta jornada del Comité de Evaluación. De manera individual para cada una de las designaciones. Ciudadano Alfredo José Ruiz Angulo, sírvase por favor colocarse al frente de la tribuna de oradores. Ciudadano Alfredo José Ruiz Angulo, juro usted en el nombre de Dios Todopoderoso. Jura por la sangre derramada por los libertadores de América. Jura por el pueblo de Venezuela. Defender los derechos establecidos en nuestra constitución para atender las necesidades de nuestro pueblo, de sus mujeres y hombres, de sus abuelos y abuelas, de sus niñas y de sus niños. Jura cumplir en profundidad los deberes que están establecidos para que los derechos obtenidos, gracias a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, gracias a las leyes protectoras que se han aprobado desde 1999 hasta la fecha, las ciudadanas y los ciudadanos de Venezuela puedan contar con la defensoría del pueblo como instrumento fundamental a los efectos de defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas ante cualquier arbitrariedad o eventualidad. ¿Lo jura? Si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premie. En caso contrario, que os lo demande. Queda usted designado defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. En estos momentos, la Parlamento Nacional... Ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, sirve a colocarse al frente de la tribuna de oradores. Orden, diputadas. Ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, jura usted en el nombre de Dios. Jura por nuestro pueblo libre y soberano. Jura por la sangre derramada por los libertadores de América. Cumplir y hacer cumplir las funciones inherentes al cargo de Contralor General de la República, principalmente en el cuidado que debe someterse de la protección de los recursos que pertenecen a todo nuestro pueblo. Jura perseguir la corrupción, perseguir a las corruptas y a los corruptos. Jura obligar a que los funcionarios públicos cumplan de manera cabal con las funciones que les son establecidas en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Jura tener un desempeño honesto y cabal en el ejercicio del cargo como Contralor General de la República. ¿Lo jura? Lo juro, presidente. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y nuestro pueblo os lo premie. En caso contrario, que os lo demande. Queda usted designado como Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Gracias. 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 Ciudadano Tarek William Saab Halabi. Por favor, ocupe la tribuna, perdón, el espacio delante de la tribuna de oradores. Ciudadano Tarek William Saab Halabi. Jura usted en el nombre de nuestros dioses. Jura usted en el nombre de nuestro pueblo soberano e independiente para siempre. Jura por la sangre derramada por los libertadores del continente americano. Cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. las leyes inherente a la grave responsabilidad que está asumiendo a partir del día de hoy. Jura usted defender la vida de las ciudadanas y los ciudadanos de Venezuela. Jura usted perseguir a los traidores, a los corruptos, a los que incurran en faltas establecidas en nuestro ordenamiento legal. Jura usted defender el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Sus ríos, sus mares, su cielo sagrado, incluido el territorio de la Guayana Esequiba, que es, será por los siglos de los siglos, territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Jura usted defender los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas que estarán a cargo de la función que establezca como Fiscal General de la República. ¿Lo jura? Jura usted defender los derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela. Jura usted defender el nombre de la República Bolivariana de Venezuela. ...que de la lucha de la independencia contra elismo español hasta ahora han regalado su sangre por la liberación de nuestra patria. Continuar con esta gesta, acompañando a la institución del Estado, de la unidad institucional, cívico, militar y policial para defender nuestra soberanía en contra del enemigo histórico que hoy acecha Venezuela y mantener la paz, la felicidad y la prosperidad de nuestro pueblo. En consecuencia, Fiscal General de la República, si así lo hiciere, que Dios y la patria y nuestro pueblo os lo premien. En caso contrario, que os lo demanden. Me complazco de informarle que quede usted designado como Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Ciudadana Secretaria, sírvase cumplir con los extremos administrativos ilegales a los efectos de que sea publicado en la Gaceta Oficial la designación de los ciudadanos Alfredo José Ruiz Angulo, Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil y Tarek William Saab Jalavi. Sírvanse, por favor, los representantes del Poder Moral, subir aquí para darles un abrazo y felicitarlos. ¿Han visto ustedes entonces como a esta hora los integrantes del Parlamento venezolano pues han juramentado a los integrantes del Poder Ciudadanos que han sido designados luego de un impecable trabajo que realizara el Comité de Evaluaciones a estas postulaciones? Recordamos además que ha sido ratificado como Fiscal General de la República Tarek William Saab como defensor también ha sido ratificado el ciudadano Alfredo Ruiz y ha sido hoy juramentado el señor Gustavo Vizcaíno como Contralor de la República Bolivariana de Venezuela. Estas acciones del Poder Legislativo se han desarrollado en estricto apego a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y en estricto apego a la Constitución de nuestro país. Diputados que no hayan hecho la declaración jurada aprovechen y se la entregan a Vizcaíno. Sírvese a la Comisión de Diputadas y Diputados designados acompañar a estos altos funcionarios para que sean retirados del hemiciclo de sesión. Ven, han sido los detalles que se han generado a esta hora en el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo y con este desarrollo de la jornada legislativa de la tarde de hoy bastante informativa y de interés nacional nosotros vamos a retornar el pase al estudio venezolano de televisión. Bien, agradecemos a Mariana Amata, a Dugarte en la cobertura de la actividad legislativa de este jueves. Estén atentos porque falta otro punto por debatir en la orden del día de esta sesión. Por ahora despedimos el avance informativo.